Regresa a mí, aunque sea por solo un momento Llevo encerrado en mi alma el triste recuerdo de una ilusión ¿Cómo poder arrancar este sentimiento de mi corazón? Siento que mi vida ha cambiado, recuerdo el pasado, añorando el ayer Pienso en aquellos momentos que estando contigo entregué mi querer Regresa a mí, aunque sea por solo un momento Regresa a mí, ya no puedo vivir sin ti Dime cómo voy a explicarle que ya no te tengo a mi corazón Hoy cuando en las noches extrañé y latiendo me cuida una explicación Regresa a mí, aunque sea por solo un momento Regresa a mí, ya no puedo vivir sin ti Regresa a mí, aunque sea por solo un momento Regresa a mí, aunque sea por solo un momento Gracias. Fernando, muy bien. Muchas gracias. Muy bien. Tengo mucha emoción. Es muy fuerte para mí, la verdad. Bien, creo que lograste sacar esa emoción convertida en voz, en una interpretación buena. No es una canción muy difícil. Estabas en una zona de confort, entonces, bueno, tampoco es que te exigió demasiado, pero lo hiciste bien y creo que, no sé si el compañero Marvin pensará lo mismo, tomaste en cuenta la crítica de la semana pasada de que estabas como cantando, concentrado en la voz y no concentrado en la letra, y esta vez sí, entregaste la letra, entregaste la interpretación. Muy bien. Muchas gracias, muchas gracias. Fernando, quizás es un gusto mío, ¿verdad? Creo que a veces en este tipo de canciones exageras el vibrato en algunas partes. En algunas partes suena muy bien, en algunas partes a mí me suena demasiado ya lírico, tirando al lírico, ¿verdad? Por general, lo demás estuvo muy bien. Solo esa cosita que me afecta a mí, ¿verdad? Es tomarlo como un consejo, quizás, para otras. Velo con tus maestros. Y a mí me gustó mucho, aunque yo sé que vas a darnos más. Es una pieza muy fácil, ¿ok? La dificultad de Regresa a mí es que nos mueve a muchos, no solo a vos, a muchos. Además, tal vez ni habías nacido vos cuando la canción era la canción de todos los que ya no tenemos. Yo creo que sí, yo creo que sí, sí me alcanza. ¿Estabas chiquitillo? Sí, sí me alcanza. Porque yo era flaco y tenía pelo. Entonces, te tengo que decir que lo que... Jaime no, Jaime siempre ha sido así. Lo que me preocupaba de la canción, Fernando, es que si yo hubiera arriesgado un poquito, subir el tono, impostaste la voz en momentos en los que no debías. Esa impostación de la voz. Impostar la voz es hacer el canto lírico. Impostar es como engañar, es una cuestión de sacar la voz profunda, de hacerla vibrar. Eso afectó un poco el feeling para mí. Entonces, tener cuidado donde usaste ese recurso. ¿Ok? Gracias.